Para mí podría haber tres posibles sorpresas o escenarios sorpresivos. Uno, que Milley gane en primera vuelta porque no es lo que están diciendo las encuestas, implicaría que sube más de 10 puntos desde las primarias hasta ahora, que es un número muy grande a nivel nacional. La segunda sorpresa es que Milley no se despegue mucho de los 30 que obtuvo en la primera vuelta. Por ejemplo, saque 32, sería una sorpresa de que no logró despegar, a pesar de que parece como el favorito para descolgarse. Y la tercera sorpresa sería que sea Bullrich la que vaya al balotage contra Milley y no Massa. Parece que esas serían las tres ecuaciones que sorprenderían en cualquier sentido. Estas tres son las que no están diciendo o no dijeron la mayoría de los sondeos, pero precisamente por eso me parece que serían el equivalente a lo que pasó en las PASO cuando Milley salió primero. ¿Qué es la primera sorpresa?